Querida familia, celebramos la Pascua, la fiesta más importante de los cristianos. Cristo ha resucitado, es la noticia más contundente de estos días. Renace la vida, renace la esperanza. La vida ha vencido a la muerte, la luz vence las tinieblas. Comienzo este mensaje recordando la historia del apóstol Tomás. Él también estaba encerrado en su casa con sus amigos. Tenía miedo porque peligraba su vida. Vivía una decepción muy grande. Lo había apostado por Jesús de Nazaret y se sentía abandonado. De ahora en adelante jugaría lo seguro. Si no veo la señal de los clavos, si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no lo creo. Jesús le sale al encuentro. Tomás toca sus llagas, mete su mano en su costado y pronuncia la profesión de fe más luminosa de la historia. Señor mío y Dios mío. Si nosotros queremos vivir en plenitud la Pascua, nos tendría que suceder lo que a Tomás. También nosotros conocemos el camino. Tocar las llagas del Señor. Sus llagas son el sufrimiento de toda la humanidad. Mi sufrimiento y el de los otros. Pero hay que tocar involucrándose para ser tocados por el amor. Comparto este mensaje en el contexto de la Semana Vocacional Agustiniana, con ocasión de la conversión de San Agustín, bautizado a los 33 años en una noche de Pascua. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Vivimos esta semana en el confinamiento una oportunidad para sentirnos primeros destinatarios de las reflexiones y para estar en comunión a través de las redes. Hablemos de vocación. Amar y ser amados es la motivación fundamental de la existencia en sus diversas expresiones. Tarde o temprano nos preguntamos ¿Qué quiero? ¿Qué busco? Nos sentimos protagonistas de nuestra historia, artífices de nuestro destino. Pero en clave vocacional necesitamos preguntarnos ¿Qué quiere el Señor? Y así entramos en un misterio que nos desborda porque no depende de nosotros. No se trata de un oficio, de una profesión, de un trabajo. Se trata de una manera de ser, de amar y de servir. Y esto vale para todas las edades y para todos los estados de vida. El primer llamado que hemos recibido ha sido a la existencia. Dios nos sueña felices y plenos en el amor. Aún más, nos hace partícipes de su vida. La gracia del bautismo recibida desde pequeños se renueva en la Pascua. El resucitado nos recrea en su amor y suscita nuestra fe. Dones admirables y maravillosos de la Pascua. La vocación es cuestión de amor. Me gusta repetirlo con frecuencia. Pero no se trata del afecto pasajero, sino del amor primero, el que nos ha creado y redimido. Es el amor que se recrea en la pareja, fructifica en la familia, se multiplica en los amigos y en los hermanos de comunidad. Es el amor que se descalza ante el sufrimiento, el dolor y la enfermedad y se traduce en servicio. Es el amor que nos desvela la dignidad y la grandeza del ser humano. ¿Cómo no hacer fiesta en la Pascua? Si es la fiesta de la vida, la vocación del amor. Ahora bien, somos enviados a Galilea para ver y tocar al Señor, para encontrarlo. Galilea es el símbolo de la periferia. Es el lugar donde camina y sufre toda la humanidad. Somos enviados a salir y tocar las heridas del mundo. Somos buena noticia para ellos. Anivados por su amor, por amor de su amor, somos oídos, somos mirada, somos manos, somos pies, somos abrazo de Cristo resucitado. Por amor de su amor, somos mensajeros de misericordia, testigos de esperanza y artífices, también profetas del reino. los milagros de la resurrección se siguen realizando. Dios vive en el mundo, Dios vive en cada uno de nosotros. Cuántas personas en este momento se han vuelto al Señor, cuántas soledades están habitadas, cuántas palabras, gestos nos recuerdan que hay vida a pesar de las circunstancias. Familias reconciliadas, gente que despide con sentido religioso a sus seres queridos. Y en el silencio de los corazones se escucha un susurro que es toda una profesión de fe. Señor mío y Dios mío. Con toda la iglesia, digamos, en alta voz, en verdad ha resucitado mi amor y mi esperanza. Aleluya.